Y así en esta sede de la Procuraduría de Paraná se ha iniciado la semana de los interrogatorios a Odebrecht. Hoy han atestiguado dos funcionarios, el señor Marco Queiroz Grilo y por la tarde el señor Luis Fernando Santos, exclusivamente por los casos del Metro, la Interoceánica y el caso Westfield. La sede de la Procuraduría en Curitiba se convirtió en el epicentro del caso Odebrecht peruano. Por la mañana, Marcos de Queiroz Grilo, el funcionario encargado de colectar el dinero para llenar la caja de coimas de Odebrecht, fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez hasta pasado el mediodía. Pérez se retiró sin dar declaraciones. Por su parte, Américo Espínola, el supuesto contratante del expresidente Alan García para la conferencia de Brasil y segundo personaje programado para testificar, no asistió a su declaración por motivos de salud. El funcionario Marcos de Queiroz Grilo ha confirmado que los pagos por la conferencia del expresidente Alan García fueron simulados. De acuerdo a lo confirmado por el coordinador del equipo especial, Rafael Vela al salir, en su declaración, Marcos de Queiroz Grilo validó los correos donde se organiza el famoso pago de los 100 mil dólares para Alan García, lo cual revelaría que se simuló tal operación, colocando fechas anteriores en contratos y recibos. De hecho, nosotros estamos plenamente satisfechos porque todas las preguntas que han sido formuladas por el fiscal José Domingo Pérez han sido respondidas con esa hostilidad, con mucho detalle. Sí, creo que es un hecho que se pueda comentar, que toda la información incluida en los correos electrónicos ha sido plenamente validada, pero más no puedo comentar al respecto. Erasmo Reina, su abogado, por su parte, aseguró que el testigo Marcos de Queiroz Grilo dijo que no se trataron de coimas, por lo que su defendido no cometió delito. Como lo ha señalado García, en diversas oportunidades, y hoy día ha sido confirmado, este pago no está vinculado a ningún pago de coima, de obra, de ningún estilo, de ningún otro estilo, respecto a la gestión de la Andalucía como presidente de la República. Por la tarde, el interrogatorio continuó con Luis Fernando de Castro, por los casos Westfield e Interoceánica, esta vez sin la presencia de José Domingo Pérez, quien fue reemplazado por su fiscal adjunto.